Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, la frase que dice Zapatero a tus zapatos, y si saben que significa eso, no? Zapatero a tus zapatos, y si saben que significa eso, no? La alianza PRI-PAN-PRD, desesperada y perdida, en el estado, se encuentra en pláticas para lanzar a la ex Miss Universo 1991, Lupita Jones, como su candidata por el gobierno de Baja California. A través de un comunicado, el presidente del PAN en la entidad, Enrique Méndez, informó que este fin de semana iniciaron las pláticas con la exreina de belleza, originaria de la Ciudad de Mexicali y quien recientemente entró en polémica con las participantes de dicho certamen a nivel nacional. El PANista, detalló que derivado de las consultas y pláticas con organismos de la sociedad se recibió la propuesta para que Lupita Jones disponga la gubernatura a la candidata de Morena, la presidenta municipal de Mexicali y diputada federal con licencia, Marina del Pilar Ávila Almíder. Gracias. 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 Vamos de este lado, campeón. Prueba, Alfredo, vamos adelante. Prueba, Alfredo, vamos adelante. Prueba, Alfredo. Gobernatura del Estado de Nuevo León. Lo quiero en ocho columnas, compañeros. ¡Gracias! Todos los días a los mexicanos. Jesús Maldonado, un fuerte abrazo, bro. Bueno, vamos rápidamente con la información, señores. Resulta que tienen que recordar la frase que dije al inicio del video. ¿Y cuál es la frase? Pues, zapatero a tus zapatos. ¿Por qué, señores? Porque, como fueron pasando los días el año pasado, y como van a seguir pasando los días este nuevo año 2021, resulta que nos vamos a ir enterando de situaciones de partidos políticos, en torno a quienes son sus candidatos. El año pasado, nos enteramos de que Osvaldo Sánchez, nos enteramos de que Adolfo Bautista, nos enteramos de que el Pato Zambrano, nos enteramos también de que Vicente Fernández Junior y su esposa, y también nos enteramos de Paquita la del Barrio, y también que se está dando a conocer el día de hoy en torno a Lupita Jones. Personajes que les están ofreciendo un cargo público. Y yo no voy a decir que eso está mal, está bien, pero ellos tienen que tener experiencia en ese terreno. Muchos dirán que no importa, que entienda un poquito la política mexicana. No, señores, no es que ellos requieran entender un poquito la política mexicana. Ellos deben de tener un conocimiento grande, un conocimiento general, tener experiencia en el terreno político. La gravedad de los partidos políticos realmente es muy seria, porque hasta les purga buscar a buenos candidatos para proponerlos, proponérselo a los ciudadanos y decir que este es el bueno, ¿este es el quien va a sacar de apuro a este estado, a este municipio o a esta pequeña comunidad? No, señores, resulta que les purga buscar a buenos candidatos. Lo que se está dando a conocer el día de hoy sobre Lupita Jones, la ex Miss Universo de la década de los noventas, resulta que le están ofreciendo una candidatura en el estado de Baja California, para que ella sea la candidata a la gobernatura del estado de Baja California. Y lo está proponiendo la coalición Vapor México. En específico, el PAN se lo está dando en el estado de Baja California. Señores, como se los digo, yo no digo que eso está mal, pero una persona como Lupita Jones, ¿Ustedes creen que tiene experiencia en el ámbito político? Háganse la pregunta, por eso se los digo, zapateras tus zapatos. Y esto, esta situación de estos partidos políticos, señores, para mí, que lancen al Buki para gobernador en el estado de Michoacán, que lancen ahora sí que al Pato Zambrano para la gobernatura del estado de Nuevo León, Paquita, la del barrio, en Movimiento Ciudadano, allá en Guadalajara, Jalisco. O sea, no importa que los lancen. ¿Por qué, señores? Porque estos personajes quienes ellos están proponiendo, resulta que es el clavo para ponerles a su tumba. O sea, que ellos sean el último clavo. Que prácticamente, que ayuden, que nos ayuden, mejor dicho, a que estos partidos desaparezcan. No le ponen empeño en buscar a personas correctas para un cargo público. No le ponen empeño. Y la gravedad, la situación de estos partidos políticos, señores, demuestra que sí están desesperados. Ellos piensan que, como ofrecer a una figura pública, a un influencer o a un artista, y que el cual le cae bien a los mexicanos, por así decirlo, ellos piensan que tienen una gobernatura o un cargo público este seguro. Y resulta que no. El ejemplo claro fue lo que sucedió con el travieso Arce. El travieso Arce, de hecho, iba para un cargo público en el estado de Sonora, por parte del PRI. ¿Y qué fue lo que hicieron? Resulta que hicieron un sondeo preguntándole a las personas en redes sociales si estarían dispuestos a votar por el travieso Arce, y la mayoría de los encuestados en redes sociales, resulta que dijo que no, no votaría por él. Y luego, luego le dijeron al travieso Arce, ¿sabes qué, mi chavo? Bájate del ring de la política porque te van a noquear antes de tiempo. Este es un ejemplo claro. El simple hecho de que Osvaldo Sánchez haya estado en la selección y sea, ahora sí, una figura pública, una persona que el cual ha sabido ganarse la confianza y el cariño de todos los mexicanos porque ha ido a un mundial o ha estado en partidos importantes, no significa que te van a apoyar del mismo modo que cuando estabas en la selección que en el ámbito político. No es lo mismo, es muy diferente. Por eso yo lo digo, zapateo a tus zapatos. Yo a estos personajes, yo los propondría, por ejemplo, Osvaldo Sánchez, Adolfo Bautista, al travieso Arce, yo los propondría para un puesto como la Conadre, que ellos ejercen ese terreno porque saben qué es lo que necesitan los deportistas. Saben qué es lo que se necesita realmente para que el deporte mexicano salga adelante. O sea, por eso les digo, zapateo a tus zapatos. Y señores, de mi parte, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido de Cuentro Solidario, para mí, que propongan a sus candidatos, hasta a Luisito Comunica, a la Yuya, a Luisito Rey, o al Escorpión Dorado, no importa, que propongan a esas personas como candidatos. Pero señores, ¿ustedes creen que esas personas tienen experiencia en el ámbito político? No lo tienen. Así que, de mi parte, que el PRI siga proponiendo a figuras públicas. O sea, van a salir a decir que el presidente metió las manos en las elecciones, cuando la realidad, la culpa, es de ellos mismos. ¿Por qué? Porque no propusieron a buenos candidatos para que ejerzan un cargo público que el cual, señores, tiene una gran responsabilidad. Así que, por mí, que sigan proponiendo a candidatos que no tengan conocimientos del ámbito político, que lo sigan haciendo, para que así, este año, estos partidos de oposición, prácticamente, desaparezcan. Así es, señores. Bueno, esta fue mi opinión general. Espero que me vean a la próxima. Que sigan teniendo una excelente noche. Bye, bye.